Bienvenidos, futuros consumidores de Soylent Green. España vive una crisis de seguridad que afecta especialmente a las mujeres. Las agresiones, violaciones y delitos contra ellas no paran de crecer, y aunque el discurso políticamente correcto intente evitarlo, una parte importante de esta inseguridad proviene de la inmigración descontrolada, especialmente de Marruecos y el norte de África. No estamos hablando de inmigrantes que vienen a trabajar y construir una vida digna, sino de un flujo constante de personas que no respetan las leyes ni la cultura de este país y se convierten en una amenaza directa para sus ciudadanos. A gastos pagados por ti y por mí. Lo más grave no es sólo que el gobierno no haga nada, es que fomenta esta situación con la complicidad de ONG con ánimo de lucro claramente y organizaciones que se benefician de esta invasión. La inmigración procedente de Marruecos y otros países del Magre supone un choque cultural evidente que el gobierno español parece ignorar deliberadamente. Muchos de estos inmigrantes traen consigo valores profundamente arraigados que chocan frontalmente con la igualdad y libertad que defienden las sociedades occidentales. Machismo, cosificación de las mujeres y violencia como herramienta de control son comportamientos que no desaparecen al cruzar el Mediterráneo, sino que se trasladan a nuestras calles. Los barrios donde la concentración de esta inmigración es más alta han visto un aumento preocupante de la inseguridad. Las mujeres en particular son las principales víctimas, acosadas, asaltadas y en los casos más extremos violadas por hombres que no ven en ellas más que objetos. El respeto por la autonomía de la mujer, un valor esencial en España, no sólo es ignorado, sino abiertamente pisoteado por quienes no han dejado atrás sus costumbres arcaicas y agresivas. Es indignante reconocerlo, pero el problema no reside sólo en la llegada incontrolada de inmigrantes ilegales. El verdadero cáncer es un gobierno que no sólo permite esta entrada, sino que la fomenta de forma descarada. Desde la falta de controles efectivos hasta las políticas de acogida indiscriminadas, el Estado parece más interesado en abrir las puertas que en proteger a sus ciudadanos. España, bajo este régimen de buenismo exacerbado, ha pasado de ser un país receptor a un vertedero de delincuentes internacionales. No hay filtros. No hay condiciones. Personas sin antecedentes claros, algunas con historiales delictivos conocidos y muchas sin intención alguna de trabajar o integrarse, son recibidas con los brazos abiertos. ¿El resultado? Un caldo de cultivo para la criminalidad, donde los ciudadanos, y especialmente las mujeres, pagan con su seguridad y su dignidad. Pero no se detiene ahí. El gobierno, en colaboración con ONGs que operan bajo la máscara de la caridad, pero que actúan como negocios millonarios, perpetúa esta situación. Estas organizaciones, financiadas en gran parte con dinero público, tienen un interés económico en mantener este flujo constante de inmigrantes, sin importar el impacto social que generan. Son cómplices de una invasión silenciosa que España está sufriendo sin ofrecer resistencia. Y cuidado, que también tienen el apoyo de los movimientos y chiringuitos, supuestamente feministas, es lo que toca. España se ha convertido en un paraíso para los delincuentes extranjeros, especialmente aquellos procedentes del norte de África. Roban, agreden, ocupan, violan, y cuando son detenidos, el sistema judicial los protege más que a las víctimas. ¿Cuántos marroquíes han sido arrestados por delitos graves sólo para ser liberados unas horas después? ¿Cuántos han cometido agresiones sexuales y han seguido en nuestras calles sin que se les expulse? La impunidad es absoluta. En lugar de deportar a quienes cometen delitos, el sistema los premia. Tienen acceso a ayudas sociales, techo, comida e incluso a abogados pagados por el Estado. Todo pagado por ti, tus hermanos, hermanas, tus padres, tu curras, como un cabrón por dos duros. Y uno de esos duros va para mantener a esta escoria. ¿Qué mensaje envía esto? Que delinquir en España no sólo es fácil, sino que sale gratis. El daño moral y físico que esto causa a las mujeres, que ven cómo sus agresores no enfrentan consecuencias reales, es incalculable. La inmigración procedente de Marruecos no es casual. Es el resultado de una política planificada y fomentada por intereses que van mucho más allá de la solidaridad. Marruecos, lejos de ser un socio fiable, utiliza esta inmigración como un arma de presión política y España, en lugar de defenderse, cede terreno constantemente. Por otro lado, las ONGs actúan como verdaderas empresas del caos, lucrándose de la desgracia ajena y promoviendo un modelo de acogida que destruye la convivencia en España. Estas organizaciones reciben millones de euros para gestionar la llegada de inmigrantes, pero en realidad perpetúan una situación insostenible para las comunidades locales. Es un negocio sucio, a costa de la seguridad de las mujeres y el futuro del país. La consecuencia más cruel de esta inmigración descontrolada la pagan las mujeres. España se ha convertido en un lugar donde muchas ya no se sienten seguras en sus propias ciudades. No pueden caminar solas de noche, ni siquiera de día en algunos barrios, sin el temor constante de ser acosadas o peor. Las historias de mujeres agredidas por grupos de hombres procedentes del norte de África ya no son excepciones, sino un patrón que se repite. Violaciones grupales, acoso callejero, agresiones físicas. ¿Cuántas más tienen que sufrir antes de que el gobierno actúe? La pasividad de las autoridades es un insulto y las mujeres españolas están siendo traicionadas por un sistema que debería protegerlas. La solución no es difícil de imaginar, pero requiere voluntad política y un coraje que este gobierno evidentemente no tiene. 1. Expulsión inmediata de los delincuentes ilegales. No debería haber tolerancia para quienes no respetan nuestras leyes y agreden a nuestros ciudadanos. 2. Control estricto en las fronteras. La entrada indiscriminada de inmigrantes debe cesar. España no puede seguir siendo el patio trasero de Marruecos ni de ningún otro país. 3. Revisión total del papel de las ONGs. Estas organizaciones deben ser auditadas y, si se demuestra su complicidad en la llegada descontrolada, cerradas inmediatamente. Y 4. Políticas que exijan integración y respeto a la cultura española. Quien no quiera adaptarse, sencillamente no tiene lugar aquí y que se vaya a tomar por culo a su país. España se encuentra en una encrucijada. Puede seguir el camino de la inacción, la cobardía y el buenismo que la llevará al colapso social. O puede tomar las riendas y defender a su población, empezando por sus mujeres. Es hora de dejar de mirar hacia otro lado y actuar con firmeza contra esta invasión dañina que pone en peligro nuestro presente y nuestro futuro. ¿De qué lado estás, España? Venga, ya estaría, como siempre, llamadme racista, fascista. Bla bla bla, encima que no he hablado de Gisbert.